¿Cansada de no poder salir a la calle? ¿Preocupado por el futuro? ¿En vez de tener emociones, las emociones te están teniendo? Si estas preguntas te hacen sentido, déjame recordarte que Jesús es el buen pastor y en él podemos poner toda nuestra confianza. En el Evangelio de hoy, Jesús se define a sí mismo como la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es nuestro único Mediador. Significa que solo por él vamos al Padre. Significa que solo acogiéndole en nuestro corazón a él que por nosotros murió y resucitó, podemos llegar a la salvación. ¿Está puesta en él toda tu confianza? ¿O acaso estás confiando más en el Dios dinero, en ti mismo o en las oportunidades que el mundo te ofrece? Déjame decirte una última cosa. En este Evangelio Jesús declara a qué ha venido a esta tierra. Jesús ha venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Escuchaste bien? Jesús ha venido para darnos la verdadera felicidad, la que nadie nos puede robar. Ni una pandemia, ni las preocupaciones. Nada. Te invito a que hoy, en este mismo instante, si lo deseas, recibas a Jesús, el buen Pastor, en tu corazón y pongas en él, solo en él, toda tu confianza. Ave María y adelante. Ave María y adelante.